hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más acá el canal es mi familia pues el día de hoy este les quiero compartir este la receta la receta preferida de william que son dobladitas no sé si ya las han escuchado o visto o ya las han probado dobladitas con loroco y les voy a mostrar como yo se las preparo a william es uno de sus platillos favoritos como decirle así son dobladas de loroco también se puede acompañar con queso entonces este haya el gusto si le gusta ya sea con queso o ya sea solo la dobladita pues aquí tengo la masa tengo masa que mi mamá me guardó este cristal oroco ya está bien limpio ya no la ve ya no bien porque vienen así como en ramillete pero también tengo la cebolla y el tomate porque ya le voy a picar el oroco va a ir bien picadito y va a ir el tomate picado también con la cebolla bien picadita la masa la voy a condimentar con consomé estaba guardada en la refri creo que se hizo hielo vamos a echarle consomé un poco de consomé a la masa para que como forma de suavizarla se podría decir hoy me encuentro sola maile no está estoy grabando sola aquí en la cocina ese william no está tampoco y dando trabajando ya ya me lo ha venido este es uno de sus platillos favoritos de él son las dobladitas de loroco qué deliciosas quedan vamos a amasar bien la masa le vamos a echarle un poquito de agua que está algo durita también este hacía dólar de queso ya tengo las manos limpias aquí sólo se está como le decimos aquí se está bajando la masa o sea que está suavizando porque la masa cuando sale de molino pues viene un poco dura entonces aquí lo que hacen es que hay unos que con piedra también entonces aquí con la mano porque es un poquito va mire pero si está y también como estaba la refri vamos a echarle un poquito más de agua para que se vaya a suavizar y allá se hacen las tortillitas y se van haciendo las dobladas aquí en Guatemala les decimos dobladitas empanadas o dobladas yo más por dobladas empanadas se me imagina como que se fueran empanadas de como hay un pan que venden que lo llaman empanadas aquí entonces cuando yo escucho empanadas me imagino que es ese pan que venden es un pan relleno con jalea y le dicen empanadas yo me imagino eso entonces yo les digo dobladitas son similares a las que hacía mi mamá para vender solo que mi mamá la pasilla con pollo con con tomate no si se llama pollo picado papa picada y iba rellenadas con pollo solo que en esta ocasión está el famoso loroco no sé cómo le dicen en otros países si lo conocen aquí en Guatemala es muy famoso loroco también se puede este también se puede comer así limpio para ver cuando están torpeando echárselas y como mal se le puede echar al o también se puede echar el loroco a los huevitos huevos así revueltos anoche hice ayer pues hice huevos revueltos con loroco bien picadito va loroco y se revuelve ya casi va a estar la masita miren no sé si se mira ahí ya lista para poder echar la tortillita vamos a picar bien bien el loroco para que alcance para que se vaya vamos a picar bien bien vamos a coger este cuchillo va a ir bien picadito y esto es lo que se va a echar ahí adentro de la doblada verdad como les digo también se pueden ir acompañadas con queso hay que rica cuando se hacen así con queso porque el queso agarra una consistencia así como forma de hule como que fuera queso de pizza y también sale bien sabroso lo que también he probado son unas pupusas que le llaman aquí pupusas salvadoreñas son unas tortillonas así que hacen en el comal y van así como van también con loroco ya sea con chicharrón mixta ya lleva loroco queso chicharrón y son bien delicioso estas pupusas que le llaman así son pupusas salvadoreñas son bien ricas pero con su chirmolito encima porque si no llega el chirmol no es bueno ese va acompañadito con un chirmol picante ese le da el toque entonces aquí miren vamos a ir picando bien bien el loroco verdad y vamos a picar el tomatillo y la cebolla ya cuando esté bien picadito ya nos vamos a poner a echar las tortillitas a mano porque no tengo yo así créanme que yo sí logré aprender a tortillar y con mi mamá aprendí a tortillar porque como ella aquí día de ocho tortillas entonces este aquel que está ahí pero se me pegan todas entonces yo creo que a eso ya sé aquí ya estaba tortillando una vez y no miren este Willa le gusta no muy gordita entonces a él le gusta así crujiente es que cuando se lo manda a la boca trole vale aquí vamos a echarle el loroco miren vamos a echarle un poco miren como quedó y vamos a a cerrarla así estas son las dobladitas aquí las voy colocando en lo que se va calentando el aceite voy a ir haciendo otra como que lavándome lavándome más echando un poquito de agua para que como que la masa no se le pegue en las manos este aquí sería el agua entonces vaya que aprendí todavía echar tortillo antes mi mamá madrugaba como a las 3 de la mañana porque aquí así es porque aquí así es que se madruga hasta las 3 de la mañana las personas que van a trabajar lejos entonces desde las 3 de la mañana mi mamá se levantaba a echar comida aquí se decía bastimento miren y pues gracias a Dios aprendió a tortillar miren les vamos a echar con la mano este lleva el loroco picado la cebollita y el tomate vamos a dejar que se caliente bien bien el sartén y las voy a ir colocando este así solita solita quedarme tortillando yo echando tortillas vamos a hacer un poquito para atrás ahí creo que para que salga completa ya William ahorita está ahí con la nena está ahí le tocó el turno a él cuidarla en lo que yo le estoy haciendo a las dobladitas de lo rojo ya se va calentando el aceite y la vamos a echar como es que está para echar tortillas lleva un proceso también miren digo que ya está ya está tirando burbujitas en el aceite les voy a dar a todos a mi papá a mi hermana para que prueben más pero voy a probarlas yo porque está caliente tengo que probar antes de tal vez me pasé de sal no creo miren está bonito sale mmm miren está muy caliente ay salieron bien ricas y todavía tengo más aquí en el sartén miren ahí está pues William ahorita fue a comprar queso porque dice que se le antojaron con queso entonces en lo que él viene voy a disfrutar de esto para que no me vea dijo porque si no el chiste dijo es que comamos todos juntos miren y el chismolito encima que rico pero quedaron bien ricas que ricas quedaron bien rellenad ahí viene el queso no había desde casa ya había ah ese es queso de ay se cayó así ah se lo dice ya había miren el queso con un vuelto de hoja miren ah pero este es de queso de que mates que eso dice lo muchacho es queso pero hicimos de tortillas esta vez estos palitos se los vamos a quitar ves solo era para que se sosteniera la tortilla miren que delicia a la final me viene a ayudar mi hermana riquísimos pues ya terminamos entonces se viene el siguiente paso que va a ser comer y espero que les guste este video espero que les guste este video y ya saben suscríbanse dejen su like comenten y díganos que les parece verdad entonces vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos hasta la próxima me asustaste